anterioridad. Bienvenidos nuevamente a este curso del modelo de gestión curricular que se tiene en la FUC y que se le está dando y se está transmitiendo digamos en talleres de manera presencial, pero también se está haciendo a través de este curso como una herramienta digamos que tenemos disponible para todos con Univida. La idea es que ustedes conozcan el material de primera mano que se ha venido desarrollando. Entonces, primero quisiera empezar. No sé si hay algún profe, algún directivo que quiera o desea alguna pregunta o haya tenido inconvenientes con el formato de microcurrículo que se presentó. Hola, ¿han levantado la mano? Me parece como desconocido. Muy buena tarde. Mi nombre es Laurentino León Benítez Delgado, de la sede Norte. ¿Cómo está mi profe? ¿Cómo me ha ido? Gracias a Dios, de Santander de Quilichao. Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenido por acá a este espacio. Gracias. Pues aprovecha, comento menos mal, pues hoy tengo clase a las 8 de la noche. Sí, señor. Y estuve viendo los videos. Sí, señor. Quedó pendiente si se podía prorrogar un poco más la fecha, pero bueno, eso ya se dirá más tarde. Sí, señor. En el programa de Derecho, más concretamente, ustedes anexaron una plantilla. En la explicación hablaba que el programa, en el programa académico, si bien es cierto los nombra, hay las áreas, pero en el caso de Derecho, no veo que automáticamente digan los números de crédito, las horas de acompañamiento directo, las horas de trabajo y de igual forma si la asignatura es habitable. Ok. Yo tenía duda en ese punto. Para el ejercicio, pues yo veo, uno tomaría un microcurrículo y trataría de acondicionarlo a la realidad en que se vive. Pero mi pregunta sería, ¿qué pasa si nosotros no unificamos un solo microcurrículo de un área? Pues no he estado presente en las dos anteriores, por eso que tengo esas dudas. Vale, profe, Laurentino. Bueno, primera instancia, en la primera pregunta donde abordabas acerca de la… y voy a proyectar, un segundo voy a proyectar el formato, la información relacionada a formatos de microcurrículo, perdón, formatos de número de créditos, formato… acá, en la primera pestaña. En la primera pestaña. Sí, señor, acá. Bueno, esta información sí o sí la maneja ese programa. Si bien, no sé si en el formato de microcurrículo que tengan actual, tiene que haber un código de la asignatura, tiene que estar, o sea, en el formato de micro que le suministraron a usted, profe, en este semestre, en el semestre pasado, debe estar asociado a qué semestre corresponde esa asignatura, el número de créditos, las horas de acompañamiento directo y las horas de acompañamiento independiente. Ya, ya, en cuanto a eso sí le entiendo. O sea, tomamos la misma información. Así es, sí, señor. No estaríamos cambiando nada. Hay un error. Igual forma continuaría. O sea… Lo que pasa es que esta información sí o sí debe, digamos, en el momento en que se haga el comité curricular, esto debe ser validado por el programa. Porque, por ejemplo, en un ejercicio que estuve haciendo con un programa, nos encontramos de que el docente tenía cuatro créditos y eran tres. Entonces, de acuerdo a lo que se cargó al ministerio. Entonces, obviamente, las horas de acompañamiento directo y las horas de acompañamiento independiente pues iban a variar relativamente por el número de créditos asignados. Entonces, ¿cuál sería nuestra función si íbamos a copiar y pegar? Eh, profe, la función es que esto debe ser validado por el comité curricular, ¿sí? Y el programa debe validar en ese comité curricular donde se realice las horas de acompañamiento directo correspondan a las que se formularon en el documento maestro y lo mismo las horas de trabajo independiente. Entonces, esto es un tema de que usted lo hace, migra la información del formato anterior a este formato, pero esto debe ser validado y aprobado por comité curricular. O sea, que prácticamente estamos copiando y pegando, porque yo también yo tenía pensado en los microcurrículos porque, pues, en el que yo hablo, no sé si exista, perdón, esté alguien aquí del programa de derecho. Todos sabemos que el derecho es cambiante. Y me llamó la atención fue porque en la semana pasada estuvimos en la capacitación de la plataforma Vélez. No sé si se tiene conocimiento al respecto. Para nosotros, como abogados y en la docencia, sería una herramienta magnífica. Y ahí podríamos tomar la bibliografía, obviamente, en libros digitales, que hasta lo que yo sé, un ingreso a una plataforma, y como lo dijeron, vale cuatro millones de pesos. Y si le aumentan el adhesivo, hay que la universidad lo está pagando. De hecho, hice la sugerencia que esa plataforma no sea solamente en el campus de la universidad, sino que fuera, tampoco uno pudiera tener acceso fuera del horario, porque los muchachos en el nocturno trabajan de día y de noche hasta las 10 y la universidad las cierra a esa hora. Entonces, sería la otra forma. En resumen, lo que yo buscaría es que si vamos a contar con esa herramienta, pues, que se activara lo más pronto posible, yo sé que los ingenieros están trabajando desde ese punto de vista, para poder hacer uso de la misma. Esa sería como lo que alcancé a leer, porque también imprimí los documentos que nos analizaron, estupendos, y tenía la duda en la primera. O sea, que yo no voy a cambiar nada. Lo mismo, pues, no voy a cambiar nada del microcurrículo, porque es que si yo cambio algo en el microcurrículo, ¿qué va a pasar con Popayán? Estaríamos hablando dos idiomas diferentes, porque yo veo la materia de una forma y de pronto el compañero en Popayán la va a ver de otra forma. Entonces, son como críticas constructivas, pues, para llegar a una concertación y mirar a qué vamos a formar. Claro, profe, pero entonces aquí el punto es que van a variar tanto de Popayán y Santander, es en las estrategias de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a la pestaña de estrategias de aprendizaje, hay uno que habla acerca de los simuladores. Entonces, si usted considera que dentro de su asignatura debe haber una, lo puedes utilizar, esa herramienta que tú nos mencionas ahorita, ese software, esa aplicación, tú lo puedes usar como una estrategia de aprendizaje. Si bien está el contenido, que este sí debe ser dentro de Popayán y Santander, y esto aplicaría, pues, digamos, para los casos que tenemos ampliación de cobertura, la idea es que las estrategias de aprendizaje serían diferentes. Si ustedes cuentan con el programa y Popayán no lo cuenta, pues, Santander lo puede utilizar y lo puede orientar en el ejercicio de la docencia que tiene. No, no, no. Esa es una plataforma que precisamente la universidad va a pagar o está pagando. Perfecto, profe. Entonces, con mayor razón lo que le menciono. O sea, si usted la va a utilizar y es pertinente a su contenido, usted la puede utilizar como los simuladores, como estrategia de aprendizaje para, 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 ¿para qué le digo? Para orientar la clase. ¿Sí? Aquí no hay, no, no, no variaría sino la estrategia. ¿Cómo lo, cómo lo va a desarrollar? Sí, le entiendo. De pronto. Profes, si quiere, con todo gusto, no sé si mañana miramos un espacio y lo podemos revisar o en el horario que usted pueda o tenga disponible en la semana, obviamente podemos revisarlo y no habría ningún inconveniente. Vamos revisando punto por punto. Ah, no, por este lado no se preocupe. Yo realmente tenía esa inquietud. La otra era que debe ser unificado. Por eso vuelvo y reitero que bueno que de pronto hay alguien de derecho. ¿Por qué? Por ejemplo, los muchachos que se, que terminan, ellos tienen que presentar un examen para abogados. Por eso es que se debe pensar también desde los tres niveles, el macro, el meso y el micro. Porque ellos van a presentar una evaluación a nivel nacional y si no la pasan, por el momento, pues les van a dar una provisional. Ahí compartí el link para abogados que se hará desde el año 2024. Entonces, ¿qué va a suceder cuando ellos presenten esa evaluación? Es como el preparatorio. Si los dos, Popayán y Santander, no manejamos el mismo idioma, o sea, el mismo microcurrículo, ¿cómo va a ser ese examen de los que presenten el preparatorio de Popayán y los que presentan el preparatorio de Santander? Y obviamente, ¿qué va a ser a nivel nacional? En el cual le va a acreditar a los muchachos como estudiantes y que cuando ya se termine su ciclo académico, que el Estado les diga, usted sí puede litigar, ser abogado. Esa es nomás la inquietud que tenía. O sea, lo que yo busco o buscaría es la unificación. La unificación de los microcurrículos y que tanto Popayán como Santander se manejara uno solo. Profe, o sea, digamos, esto que usted me menciona es muy importante e interesante discutirlo en los comités curriculares. Es decir, por ejemplo, usted puede llevar la propuesta de su microcurrículo con estas actualizaciones que usted necesita o porque le requiere el medio y si son justificadas como usted lo expresa, estas deben ser avaladas en el comité curricular, tanto para Popayán como Santander. Acuérdese que el comité curricular, por ejemplo, los programas que tenemos ampliación de cobertura, pues es tanto participan personas de Popayán como personas de Santander. Entonces, es un tema que se manejaría dentro del comité curricular, la actualización del micro. O sea, manejar el mismo micro que usted menciona, el mismo contenido, con temas actualizados, obviamente, pero que responda, pero que esté aprobado por el comité. Si el comité considera pertinente, se puede realizar, profe. Y este es el espacio que estamos buscando para hacer estas actualizaciones. Listo. No le quito más tiempo. Tengo, Johanna, una preguntita. O sea, que para el ejercicio, tomo cualquier microcurrículo y hago el ejercicio. Así es, señor. Los microcurrículos que tiene asignados, profe. Sí, señor. Los, 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 digamos, los que hemos entregado. Todos? No, pues no alcanzaríamos. Profe, para el ejercicio, para este ejercicio cualquiera. Sí, para el curso. Ah, claro. Ajá. Pero, digámoslo, para el próximo semestre vamos a empezar a trabajar en el nuevo formato. Es lo que le quería decir. Ya, muchas gracias. Vale, profe. Con gusto. Qué pena, ¿por aquí tenía alguien levantada la mano? Hace rato escuché. Profes, ¿alguna otra inquietud que tenga? No, Johanna, yo quería preguntar si el programa de derecho en Popayán tiene el mismo registro calificado que el de Santander. Y la otra cosa es que el profesor que mencionaba ahorita que una plataforma hay que poderlo utilizar en espacios por fuera. Resulta que el tipo de licencias que se utilizan para el tema educativo son unas licencias con, que se llaman, License Agreement, que es para instituciones educativas con espacios de prueba y desafortunadamente esas licencias no se pueden utilizar por fuera de la universidad porque es una licencia de prueba, no es de producción. Entonces, ahí pues sí hay una dificultad y pues le tocará a los estudiantes ingresar desde las mismas instituciones. Creo que desde las mismas sedes. Creo que por eso es que se está tardando tanto en ponerla en funcionamiento desde la gerencia de tecnología porque eso requiere una configuración muy particular. Entonces, pues esa es una mala noticia, pero así funcionan las licencias de software. Sí, eso depende según la licencia, ¿no? Porque hay otros compañeros que si tienen la licencia la pueden abrir desde sitios remotos. Coloquemos el, yo precisamente hice la sugerencia ese día a la doctora que fue a promover o dar la capacitación. Hay estudiantes que trabajan en el día, ingresan a la clase, que en este momento están en clase, salen a las 10 de la noche, tienen que abandonar el campus. ¿En qué momento podrán acceder? Entonces, esa era la idea y menos mal le quedaron a estudiar el caso. Muchas gracias. Sí, lo estudié para poderlo meter dentro de la plataforma virtual. Es que en eso estamos, es que yo me encargo de esa partecita, por eso le estoy haciendo la aclaración. Bueno, ah, perfecto. Sí, qué bueno que se pudiera implementar. Muchas gracias, Andrés. Y Andrés, a tu pregunta que realizabas acerca de que si Derecho maneja y comparte el mismo, ay, perdón, el mismo código SNIES por el tema de la renovación, todo, si ellos hasta ahora lo comparten, porque ellos todavía no tienen, o sea, no han iniciado el proceso de renovación. Cuando se haga, obviamente se va a presentar, es como formato único. Registro único. Registro único para hacer el nuevo proceso de renovación y obviamente lo vamos a hacer de manera integrada. Van a seguir compartiendo el mismo plan de estudios, todo, solamente que el contexto va a ser diferente, como se viene manejando hasta ahora. Y lo del lugar de desarrollo, ampliación del lugar de desarrollo allá y ya, pero sí se manejaría como registro único. Y hasta ahora comparten el mismo registro, o sea, es decir, que tienen el, inician el proceso de renovación a las mismas fechas. ¿Vale? Muchas gracias por la creación. Vale, Andrés. Profes, no sé si tengan alguna otra inquietud. La idea es que este espacio tengan o se generen todos estos espacios para salir de las inquietudes o dudas que tengan. Diana Lorena. Bueno, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, yo soy del programa de psicología. Tengo, bueno, como dos preguntitas. Bueno, yo este fin de semana estuve, pues, juiciosa intentando hacer este ejercicio. Pero entonces, bueno, tengo, pues, tengo dos dudas. Uno, pues, yo diseñé mi rap. Pero, bueno, tengo solamente uno y está enfocado a lo que se espera al final, ¿no? Al final de dar, pues, todo el curso. Cuando dice tributa a rap, o sea, ¿uno mismo le pone a cuál rap tributa? No, mi profe. Diana, profe Diana, ¿tú eres de la sede Santander o de la sede Copayán? Ok, profe, cuando hablamos de la tributación, voy a mirar por aquí, nosotros hicimos un ejercicio con psicología y el director debes haberle compartido esta plantilla, esta plantilla de matriz de tributación. Creo que es esta, no, esta no es. Creo que ellos me la enviaron a mí. Bueno, voy a mostrarle otra que tengo por acá. Sí, 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 sí. Nos la compartieron hoy a las diez y media de la mañana, entonces, fue como difícil. Yo estuve todo el fin de semana con los rap y me daban razón que apenas los estaban haciendo. No, no. Pues, yo los estuve hoy a las diez de la mañana porque estuve el sábado como un poquito intensa porque era el tiempo que yo tenía para hacer esto. Entonces, pero bueno, ya los tengo, ya los puse ahí, entonces, es ponerlas, pero entonces ahí está mi inquietud, ¿no? Porque si en la matriz, pues, ha marcado como a qué rap debe aportar. Pero yo siento que en este momento como está, pues no aporta a todos. Entonces, ahí vendría un poco lo que hablaba el profe ahora, que era pedir ya con el comité curricular un cambio, pues, en el microcurrículum, en el contenido del microcurrículum. ¿Tú, de casualidad, estuviste en el taller que hicimos con psicología, en el cual lo hicimos en el salón de neuro? Ah, no, en el de neuro no. Ok. Es que resulta que ese día estuvimos haciendo la revisión por cada una de las asignaturas para mirar a qué resultado de aprendizaje le estaba tributando. Por ejemplo, voy a poner un caso. En este punto, ecología le tributa al uno y al cinco. El docente de la asignatura dijo, nos mencionaba que de acuerdo a lo contenido y de acuerdo a lo que se tiene pensado, que tributaba a estos dos resultados de aprendizaje. O sea, esta asignatura tiene parte de responsabilidad de que alcance el primero y que alcance el quinto. ¿Sí? Entonces, si usted considera que esa asignatura no le alcanza, supongamos un ejemplo que aquí le hayan marcado a usted todos estos resultados de aprendizaje y usted dice, no, un momento, en esta, relativamente mi asignatura no tiene ese nivel de alcance, es un tema de que se debe hablar con el comité, nuevamente con la dirección del programa, de que esa asignatura no tiene esa, no tiene esa, sí, o sea, esa amplitud, ese alcance para lograrlo. Digámoslo, ¿por qué? ¿Por créditos? ¿Por qué? ¿O alcanzaría un mínimo detalle? O sea, es un tema que usted lo puede justificar, ¿sí? Entonces, lo que hace el comité o lo que hace el programa es la actualización de esta matriz y usted sigue y continúa manejando el formato del microcurrículo apuntándole a los que realmente considera que tributo. ¿Sí es claro, profe? Es decir, acá usted marca... Bueno, eso uno. Listo. ¿Listo? ¿Listo. ¿Listo? Los que están en la matriz? Sí, señora. Así es. ¿O los que yo? Ok. Bueno, y lo otro es sobre el contenido. Ok. Entonces, porque veo como que en el punto 4 de contenido, como que aquí en este Excel se ha unido, pues, lo que conociamos como contenido del microcurrículo, pero también como lo que estaba en el plan... Planeador. En el planeador 2. Están como las dos cosas. Ajá. Entonces, ahí es mi pregunta porque, pues, uno en el microcurrículo pone solamente el contenido, pero en el planeador uno pone más cosas, por ejemplo, los parciales, si uno va a hacer asesorías. Entonces, ahí no supe cómo poner esas otras cosas, no sabía si ponerlas o no, en el sentido que no son parte como el contenido como tal, pero pues sí son, digamos, acciones o actividades que uno hace. Entonces, no sé si las pongo o no las pongo. No, sí, profe, ponlas, por favor, las colocas. Lo que hemos venido manejando y de acuerdo a la directriz que me dio de docencia es ponerlas, las actividades, por ejemplo, devaluativas y todo eso. Profe, ¿usted me podría compartir su formato, porfa? Y lo podemos revisar. Profe, ¿sí? En este instante, sí. Dale, ya voy a dejar de compartir. No sé si será este. Ok, entonces, ahí se ve, sí. Entonces, mira que yo he puesto aquí en el contenido como los tres temas que yo tengo en el microcurrículo, ¿sí? Y bueno, y en el segundo tengo también, pues, uno, dos, que es todo este, y tres. Pero, pues, obviamente yo en ese no hay tres clases. Entonces, ahí está también, por ejemplo, lo que hablábamos ahora, el parcial, está, por ejemplo, este tema, pues, yo lo doy en varias clases. Entonces, pues, yo lo puse como el contenido, porque ese es mi tema. Pero este, por ejemplo, lo doy en unas tres clases. Entonces, ahí no sabía, pues, lo que te digo. Si pongo solo el contenido o pongo también, pues, como las clases. Entonces, ahí tuve problema, pues, con eso. Entonces, yo puse como está en el microcurrículo, que son solamente mis temas. Pero, lo que te digo, si lo pongo como está en el planeador, obviamente esto aumentaría. Sí, señora. Sí, realmente, digámoslo, nosotros lo hemos planteado con solamente el formato del micro, pero a solicitud de varias personas de diferentes programas, nos decían, bueno, si ya va a salir el documento para el microcurrículo de esta manera, pues, que el del planeador se alimente para que, pues, obviamente no sea un tema de trasladar toda la información que se tiene del micro y la demás, volver a diligenciar un formato. Entonces, eso fue básicamente el ejercicio que se hizo. Con la dirección de docencia estuvimos revisando este tipo de cosas y es lo que él, pues, manifestaba, era como hacer ya la descripción de los temas que se vayan a abordar de lo del planeador, digámoslo acá, de manera sintetizada. Entonces, es básicamente eso, profe. Entonces, si supongamos que tienes el tema del parcial, lo puedes poner acá. Igual esto va a quedar amarrado directamente para el formato para allá. Ok, perfecto. Entonces, me faltaría es como agregar eso y ya. Bueno, y los días sería, pues, lo podría hacer con los de este semestre, ¿verdad? Pues, la idea es, profe, inicialmente para mí el documento que recopila la información o la que necesito en este momento y lo que vamos a validar es este, el resultado de aprendizaje de curso, es este instrumento. Día, mes y año, no, porque eso es para el próximo semestre. Ok. Entonces, todavía no hay, creo que no ha salido el calendario. Ok. Entonces, pues, se han programado. Bueno, entonces, me faltaría como agregarle eso que tú me dices ahora. Aquí ya puse las estrategias, las horas, esto según, pues, el microcurrículo que yo tengo. Ajá, sí, señora. Y ya, ya tengo eso. Y lo de la rúbrica, todo eso. Bueno. Winter, quiero un momentico ahí. Creo que en una conferencia dijo horas de trabajo presencial y la otra es el doble. Por favor, ahí, ahí veo cuatro y cinco. ¿Qué sucede ahí? Ok. O sea, esa es la información que yo tengo en microcurrículo. Y en mi planeador, perdón. Diana, qué pena, no, no quiero, no, sí. Es por eso que vino la pregunta. Qué pena, Diana. Yo me sorprendo. Le digo que eso lo tomé del... Del micro que tenía anterior. Ajá. Del planeador. ¿Puedes mostrarme la primera pestaña, porfa, la inicial? Acá. La uno. Ajá. Qué pena, Diana. Es para aprender todos. Sí, tranquilo. Ok, profe. Resulta y pasa que hay una relación. Que establece el ministerio donde son, por ejemplo, por un crédito, son 48 horas de trabajo. Que se divide tanto en trabajo directo o trabajo independiente. En propio. Entonces resulta que esto ya está dado por el programa. ¿Sí? O sea, esto ya se escribió en un documento que se le entregó al ministerio. Por eso yo le decía que esta información, quien la debe validar es el programa como tal. Sí, la dirección del programa, la coordinación del programa son los que deben verificar que esta relación esté adecuada a lo que se escribió en el documento maestro. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? Que muchas veces, dependiendo de la asignatura, la relación me cambia del acompañamiento directo y del acompañamiento independiente. De las horas de trabajo independientes. Entonces, profe, vuelvo y le menciono. Es un tema de que debe revisarse con la dirección y la coordinación del programa. Tanto aquí como acá, en el planeador. En el contenido, perdón. Sí. Entonces, pues bueno. Creo que también falta poco. Sí, profe, está muy bien. El ejercicio está muy bien planteado. Tú me dejas ver el RAC que propusiste, por favor. Ajá. Aquí está. Esta es una asignatura de qué semestre, profe. De octavo. Ok. ¿Y manejaste la taxonomía? Sí. Ok. Entonces, puse diseñar una propuesta de intervención acorde al campo disciplinario y los alineamientos metodológicos de intervención para una problemática psicoeducativa presente en un contexto educativo. Entonces, puse diseñar que es como de los... ¿Niveles superiores? Creo que era de aplicación, creo que era de aplicación, ah, no, creo que era de... Bueno, no me acuerdo ahorita si era de aplicación o de síntesis, pero... De síntesis. Ajá. Sí, está en los de acá. Y pues eso sí es verdad porque de verdad eso es lo que hacemos. Y eso es lo que al final ellos terminan haciendo. Ellos salen con un producto de un diseño de intervención. Ok. Listo, perfecto. Y los RAP nos faltaría es chulear las X de acuerdo a la matriz de tributación, ¿vale? Ajá, sí. Y estos pues los puse ahorita antes de ingresar porque como te digo, apenas los tuve hoy a las 10 y media y pues llegué apenas ahorita faltando 15 para las 6. Entonces... Ok, no, tranquila, profe, no hay ningún inconveniente. Muchísimas gracias, profe. Con todo gusto. Entonces, bueno, me voy como contenta porque creo que ya casi todo lo logro. Ay, muchas gracias, profe. El profe Álvaro Andrés, ¿estás levantando la mano? Sí, buenas noches. Bueno, era para cortar algo allí. Estaba revisando también acá uno de los micro. Pues yo trabajo acá en el programa de psicología también en Santander de Quilichao, pues estoy trabajando con la parte de estadística. Estaba revisando lo que decía la profe Diana ahorita y es válido también con lo que tú decías. Mira que el número de créditos, por ejemplo, si es 3 o es 4 créditos, va a ampliar ese número de horas de trabajo académico. Sí, entonces estaba revisando esos dos micros. Uno tiene 3 horas, perdón, 3 créditos y el número de trabajo académico serían 144. Y el otro tiene 4 créditos y da 192. Entonces sí hay que tener en cuenta esa parte para poder trabajar las horas directas. Y lo otro también lo que dice el profe León también es muy cierto que nos habían dicho que dependiendo el número de créditos por las 16 semanas, que nos daría ese 48 o ese 64 y se duplica la parte de la hora que debe trabajar el estudiante. Sí, para que tengamos en cuenta esa parte, pues era lo que yo tenía entendido también. No sé si de pronto hay algún error para que nos corría a Johanna. No, 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 profe. Es muy claro lo que tú mencionas. O sea, digámoslo, de esa manera se maneja. Sí, creo que hay un instructivo desde la Escuela de Desarrollo Profesoral en la cual hace la aclaración acerca de la relación que debe existir. O sea, creo que todavía lo tienen disponible como material. De igual forma voy a solicitarlo y lo voy a colgar en la plataforma para que les quede un poco más claro el tema de los manejos de créditos. Pero sin embargo, vuelvo y les menciono, es muy importante que esta validación se haga con el programa porque ellos cuando escribieron el documento maestro para la renovación, pues obviamente hicieron ese ejercicio de validación, esta relación que te estoy mencionando. ¿Vale, profe Álvaro? Sí, sería bueno que lo anexaran acá como una guía dentro del programa, del curso que estamos relacionando. Yo me acuerdo que en una capacitación fue muy claro que el ministerio había propuesto que siempre por una hora de trabajo directo, de acompañamiento directo, debía ser el doble de trabajo independiente. Pues actualmente, anteriormente, yo desde que estoy en la universidad, se ha manejado el mismo microcurrículo. Y pienso que va a haber la necesidad de cambiarlo. Pienso que así tiene que ser. Listo, entonces yo creo que ya queda superado. Muchas gracias. Y lo mismo a Diana y Álvaro. Muchas gracias, profe. No, tranquilo. Igual voy a solicitarnos que nos lo suministren de las personas que administraban antes la Escuela de Desarrollo Profesoral para poderlo poner acá en la plataforma y pues que obviamente les sirva a ustedes de insumo. Sin embargo, vuelvo y reitero, o sea, la idea es que esto vaya y sobre todo este tipo de cosas vayan muy bien articuladas con el tema del programa, del comité curricular, ¿vale? Igual, profe, también sabe, voy a colgar la política de créditos para que también la tenga presente y que pronto de ahí pueda salir un poco más de las dudas que pueda tener en relación a ello. ¿Vale, profe? Esos serían los dos compromisos que tendría. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Vale, profe. No sé si hay alguna persona que tenga alguna otra inquietud acerca del formato. Vale, profes. Entonces, bueno, básicamente este espacio era más como para salir de dudas, de inquietudes. Pues, digamos, lo grueso del taller era básicamente mostrarles el formato del microcurrículo. Nuevamente el manifiesto, las puertas de mi oficina y de la vicerrectoría académica están abiertas para atenderlos. En la primera pestaña del formato del microcurrículo encuentran mi correo, ahí me pueden escribir si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, algún tema de formulación, también lo podemos revisar ahí. ¿Vale, profe? No sé, Andrés, de pronto algo que puedas mencionar o de la... Ah, bueno, hay una encuesta que está disponible en la plataforma. La idea, pues, es que la puedan aplicar. Esto nos permite también hacer la validación tanto de la plataforma como del diseño del curso. ¿Vale, profes? Igual, pues, voy a estar pasando por los talleres de los diferentes programas, robándome unos espacios de los comités curriculares que tienen. Y todo ahogado a... O mejor dicho, todo unido a hacer este... Esto que ahorita el profesor Laurentino nos mencionaba, que es hablar de diseño curricular, de hablar de los temas y de las pertinencias. Ay, vale. Aquí está la profe Lisette, que nos está levantando la mano. Hola, buenas noches. Lo que pasa es que tengo una consulta. Bueno, yo no sé si tú recuerdas que estuvimos reunidos con el programa de trabajo social hace poquito. Yo te mencionaba que había tenido dificultad, pues, para ingresar al curso y a estos espacios, pero, pues, hoy ya logré asistir a este espacio y también, pues, a la plataforma como tal. Mi pregunta está relacionada en la plataforma, o sea, no sé qué tanto se ha avanzado, no sé cómo es como la metodología de ese espacio. Es como esa la pregunta que tengo. Ok, Lisette. Bueno, básicamente voy a proyectar un momento, por favor. Voy a ingresar a la plataforma. Bueno, Lisette, básicamente, igual, trabajo social ha venido, digamos, ha sido pionero en todo este ejercicio del modelo de gestión, en el cual, pues, primero vas a encontrar, pues, cuál es el objetivo que tiene el curso, vas a encontrar una apertura de la vicerectora, vas a encontrar la unidad temática 1, que es toda esa fase de planeación de la cual ustedes hicieron en el ejercicio del programa, que fue la revisión del contexto. Entonces, cuando revisaron en ESMI, en ESPADIES y en OLED, todos los temas de deserción, que permitían, obviamente, mirar cómo estaba el programa frente a otras ideas, pero también revisar cuál era la pertinencia del programa en los diferentes contextos que estábamos respondiendo a todo el tema del sector externo. Bueno, digámoslo aquí, es básicamente eso. Está disponible el, ¿qué te digo?, los recursos de aprendizaje, que si bien los puedes encontrar dándole clic aquí o en la parte más abajo del curso. Y la idea es que aquí vas a encontrar las lecturas, el decreto 1330, que tú ya te lo sabes porque trabajaste en la renovación del programa, y los acuerdos de alineamiento de gestión curricular, que es ese documento del IC. Vas a encontrar presentaciones, las cuales, básicamente, van a resumir un poco desde dónde se parte todo el tema de la gestión curricular, o sea, desde la FU, cómo se conceptualizó ese modelo de gestión que tenemos ahora a partir de ellos. Entonces, aquí vas a encontrar, digamos, las lecturas. Las guías te van a ir mostrando, las fechas, perdón, te van a ir mostrando cómo es el desarrollo del curso. Aquí te estoy, las presentaciones que te estaba relacionando. Y, bueno, acá puedes seguir con la siguiente actividad o puedes volver al curso, digamos, salir de esta unidad a uno y devolverte al siguiente. Y acá, digamos, la fase de la ejecución, de la planificación. Bueno, esto es todo lo que te mencionaba, lo macro, lo mes y lo méxico. Y ya seguimos con la fase de ejecución del modelo, donde también vas a encontrar unos recursos. Está el video y también están las guías que, por ejemplo, para la construcción que ya estás en el tema del resultado de aprendizaje de curso, vas a encontrar acá. Bueno, construcción de propósitos ya lo tienes, construcción de perfil ya lo hicieron, los resultados de aprendizaje de programas ya lo hicieron, la matriz de tributación ustedes ya lo hicieron. Y lo que van a hacer es el tema de la construcción de los resultados de aprendizaje de curso, que hay una cantidad de verbos disponibles para que puedas utilizar de pronto en el desarrollo de tu micro, ¿vale? Finalmente vas a encontrar una fase de seguimiento y evaluación, donde te van a explicar a partir de estas lecturas qué es lo que se tiene de manera institucional pensado para la evaluación. Pero igual, esto nosotros lo vamos a realizar de manera, de unos talleres, pues, digámoslo como lo hemos venido realizando, pues, para que quede un poco más amplio y claro el concepto. Esto es básicamente el recorrido del curso. Al final, pues, vas a tener que cargar ese documento que tú estás construyendo del microcurrículo acá para que lo podamos revisar, lo pueda revisar otro docente en cuanto al resultado de aprendizaje de curso. Es un taller co-evaluativo, ¿vale? Entonces, básicamente es eso. Qué fin, nada más, gracias. Para un segundito, por ahí me escucha una voz conocida. Hola. Sí, yo. Hola. Hola, hola. Buenas noches para todos. Debsi, es que, bueno, yo ya hice como el recorrido por ese contenido temático que le acaba de mostrar, pues, nos acaba de mostrar a todos respondiendo a la inquietud de Lisette. Pero, por un lado, Andrés, no me dejó chulear algunas de las cosas que ya había visto. Hubo unas que sí como que, pues, por el proceso como lo llevamos a cabo, como que las ojé, más que todo, que más que leerlas así como a profundidad. Me quedó con una inquietud, precisamente, como en la última fase, que es la de evaluación y seguimiento, creo que es. Sí, señora. Porque el primer documento que sale es como el manual número 6 y el otro es el manual número 7, pero, pues, quedé perdida porque no supe frente al manual número 5 o no sé si fue que no lo encontré. Ah, ok. Eso representa esa parte. Y lo otro, y lo otro es que, bueno, ya se supone que más tardecito hago lo del ejercicio del microcurrículo, pero no supe bien como dónde se cargaba. O sea, yo tengo el formato porque lo tenía en el correo, pero no supe bien, o sea, como que me perdí en la plataforma al momento de ver dónde es que se carga. Y dónde es que yo, como que, cómo sé cuáles fueron los dos documentos de mis compañeros que tengo que revisar en ese proceso como de co-evaluación. Vale, Alexa. No sé, Andrés, si me colaboras con el tema de la plataforma, te estabas levantando la manito. Claro que sí, Joana. Te quiero comentar que los chulitos sobre, en vez de las actividades, solamente se activan única y exclusivamente cuando has revisado la totalidad del recurso. Ellos no te chulean a mano, sino que solamente te muestran cuando hay completitud. La segunda cosa es que en la co-evaluación, en la misma actividad donde está la co-evaluación, que está en la unidad 6, que es donde está la etiqueta de evaluación, aparece la única actividad de evaluación que tenemos más las dos encuestas. En esa, aparte de donde descargas el enlace... Andrés, ¿proyecto? ¿Proyecto para que lo puedan ver? Por favor, sí, 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 por favor. Es que aquí no estoy metido en la plataforma, yo estoy desde el celular. Entonces, si me colaboras con eso, te agradezco. Dame un segundito, por favor. Aquí. Eso. Entonces, bueno, aquí Joana lo está viendo como con el rol de profesora, pero si le das hacia arriba un poquito... ¿Y cómo es que es? ¿Acá arriba? Eh, no. Pues entonces hacia abajo. Andrés, es que imagínese que yo oprimí donde decía en la parte de arriba, perdón, que los interrumpa, donde decía como taller de... no, en la parte de arriba, encima, encima. Taller de evaluación. No, donde dice modelo de gestión curricular y bajé. Sí, 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 dale ahí. Por favor, Joana, sí, dale el modelo de gestión curricular. Aquí lo puedo cambiar para que se lo vea a modo de estudiante. Exacto. Sí, dale en tu cuenta de usuario, donde está... eso. Dale click y dale en el último cambiar a rol de estudiante. Eso. Ahí te aparecen varios roles. Selecciona el de estudiante. Perfecto. Ahora sí, ve a la última actividad, que es la actividad de evaluación. Ok. Aquí. Más abajo. Eso. Entonces, ahí está el taller co-evaluativo. Vas a darle click en el taller co-evaluativo y ahí te vas a dar cuenta, eh, al ingresar, eso es lo que ellos ven, dale un poquito a esta pantalla, y ahí vas a encontrar primero la descripción, que es el enlace que están ahí, que es donde descargas el formato que están diligenciando. Y abajo, abajo, encuentras un botón que hace agregar la entrega. En ese lugar es donde una vez hayas diligenciado la actividad, vas a agregar el archivo. Solamente te recibe archivos con formato de Excel. En ese punto, tú ya haces la entrega y a partir de la mitad de esta semana, o sea, a partir de mañana, el sistema hace una asignación random de los formatos diligenciados por los participantes de este curso. En ese punto, entonces, ya te aparecerán ahí mismo, pero más abajito, las dos actividades que deberás revisar. Y tú podrás emitir una calificación a través de una rúbrica. Parte del ejercicio no es solamente presentar el ejercicio que se está planteando, sino que además es revisar y dar una apreciación calificativa a lo que se está desarrollando. Con eso, pues ya se culminaría la actividad y con eso ya se aprueba el ejercicio. No importa, la nota es una cuestión de apreciación. No es para aprobarlo o no aprobarlo, sino que es para ver que se realizó el ejercicio. Porque del diligenciamiento es tuyo y contrastado con el diligenciamiento que hacen los demás docentes, pues puedes verificar si el ejercicio tuyo también estuvo completo o si lo hiciste muy bien, que es lo que esperamos todos, o si le quedó faltando y con eso podrás tomar medidas correctivas. Vale, dame un segundito, Andrés. Profe Laurentino, ¿estás levantando la mano? Y ya sigue la Alexa, ¿vale? Gracias. ¿Cómo puede evaluar un docente de un área a otra área? Sería mi pregunta, por decir un caso. A ver, coloquemos a Álvaro. Él es ingeniero, ¿cómo lo podría yo evaluar en temas de los objetivos, de los alcances que debe tener colocando un caso un egresado? Sí, yo no manejo esa área, por lo que soy abogado. Y mi otra inquietud, y reitero lo que no me recuerdo el nombre de la profe, que dijo pues de que si se podría alargar un poco más la fecha de entrega de este trabajo, pues para hacer un trabajo acorde a profesionales del derecho, en el caso nuestro. No sé si lo contesto yo, Joana, o lo contestas tú. Yo voy a hacer una intervención ahorita, y es que, Profe Laurentino, creo que en la primera conexión que tuvimos, yo les decía que la idea de la revisión del taller co-evaluativo es solamente mirar el resultado de aprendizaje del curso. Es que mirar que la estructura del verbo, del objeto y la condición y contexto se mantenga. No es ir a calificarle el contenido al profe, ni los objetivos que ellos hayan planteado, ni nada de eso, porque eso lo va a hacer el comité curricular. Acá el objetivo simplemente es revisar el resultado de aprendizaje del curso, mantenga la estructura o la sintaxis que sea recomendado en el curso. ¿Sí? Es básicamente, eso es lo que van a revisar con los talleres que vayan a enviar de sus compañeros. ¿Vale, Profe? No sé, Andrés, si me quieres complementar ahí. Además, Profe, hay una rúbrica. Esa rúbrica se encarga de que usted verifique, por ejemplo, temas que no necesita hacer del área del conocimiento, como por ejemplo, que usted haya escrito los resultados de aprendizaje con un verbo en infinitivo. Para eso usted no tiene que ser ingeniero para revisar el asunto. Hay una rúbrica que le va a indicar a usted qué características se deben evaluar. Por ejemplo, si usted le pone una bibliografía a su microcurrículo, pues yo creo que ninguno se va a poner a verificar si esa bibliografía es la más acorde. Eso ya hace parte del análisis que se hace al interior del programa. Pero para efectos de este ejercicio, lo que se está buscando es poder lograr una completitud y que sea coherente y que tenga una estructura bien fundamentada sobre lo que se está exigiendo desde la universidad en la construcción microcurricular. Sí, yo les agradezco mucho. De hecho, qué bueno sería que desde esta base, desde este semillero que tenemos acá, se cumpla con la normatividad del ministerio. Pero bueno, sabemos que es solamente un ejercicio. Y como tal, pues, lo otro que está pendiente y pues no me han contestado, vuelvo con la inquietud de la docente, según escuché en la grabación, del tiempo. Si en sí se va a alargar al menos una semana más, yo entiendo que no se puede alargar después del 7, por obvias razones. Pero de pronto sería bueno hasta este fin de semana, que más tardara el lunes, esté el trabajo. Muchas gracias. Vale, profe. Alexa, ¿tenían levantada la mano? No sé si ya saliste de la deuda. Pues sí y no. O sea, bueno, uno hace un resultado de aprendizaje de curso, pero la pregunta importante, bueno, se supone que cuando uno hace el resultado de aprendizaje de curso siguiendo la fórmula, el verbo, la acción y el cómo lo va a hacer, pues debo apuntarle a los resultados de aprendizaje de programa que tiene esa asignatura. Entonces, mi pregunta como tal es, por ejemplo, en el caso de, no sé, un profe de derecho, ¿sí? Entonces, el profe que acaba de hablar el de derecho, él formula y hace como su, pues, va diligenciando el formato y van a haber aspectos, pues, que son básicos, o sea, básicamente el programa, como no sé, el nombre de la asignatura o de la actividad académica, el semestre, el número de créditos y toda esa parte. No sabría si, por ejemplo, al momento de hacer la revisión de ese resultado de aprendizaje, ellos ya tienen el perfil de egreso y los resultados de aprendizaje de programa, los RAC, porque se supone que cuando uno hace el RAC debe apuntar o debe, ¿sí? Como ir hacia ese cumplimiento de los resultados de aprendizaje de programa para, por ende, apuntarle a ese perfil de egreso. Entonces, ahí es donde tengo como mi inquietud. Alexa, pero... Si todos ya quieren como esa parte. Alexa, digámoslo. En el ejercicio que vamos a realizar, la idea es que tú revises el resultado de aprendizaje de curso, que obviamente esté respondiendo a esos que marcaron como resultados de aprendizaje del programa. La pertinencia o no, de esos resultados de aprendizaje del programa, al perfil de egreso, eso ya lo tiene que haber establecido el programa. Vale. Ok, pero entonces en ese orden de ideas, ya todos los programas, o todos los que estamos aquí, tendríamos esos resultados de aprendizaje de programa, ¿cierto? Estamos pendientes con dos programas. Uno con ingeniería industrial, que no sé si por aquí está el director, porque hemos tenido problemas de podernos coordinar con ellos. Y ellos y arquitectura, en este momento. Tenemos los dos. Ah, bueno. ¿Vale? Pero igual es un manejo que le vamos a dar desde acá, para que no haya ningún inconveniente. ¿Vale? Profe Álvaro, ¿tienes alguna inquietud? Gracias, Alexa. Sí, Joana, o de pronto Andrés, no sé quién me paga. Cuando estaba revisando lo de la rúbrica que aparece allí, ¿cierto? Pues igual, en un estudio que está terminando ahorita, pues estamos viendo todo lo de la escala de la Iker, y uno de los consejos es que no debe haber, pues, como punto de ambigüedad, y no sé, ese punto 06 que hay entre cada uno de los niveles, entre insuficiente, deficiente, bueno y excelente, ahí siempre queda un puntico, digamos, entre cada uno de ellos, de 2 a 2,94, de 3 a 3,94. ¿Y por qué no se hizo el acercamiento un poco más al punto donde va a haber el inicio? No sé por qué, no entiendo esa escala, porque queda ese punto sin evaluación. Tú me hablas de la rúbrica, pero en el formato de microcurrículo, ¿verdad? En el formato de microcurrículo, sí, señor. Vale, profe, lo que pasa es que este es un tema, y obviamente no sé si tú lo manejas más, en el tema de la parametrización que se haga desde la plataforma. Entonces, básicamente fue una de las recomendaciones que nos hicieron, pero igual voy a hacer la revisión con el programa, perdón, con la dirección, en ese, digamos, en esa aclaración, frente al cambio de los niveles de cada uno de los, de cada uno de los, sí, del, perdón, de los, ¿cómo se llama eso? De los, sí, de los niveles de insuficiente, de aceptable, de los criterios de evaluación, ¿vale? Criterios de evaluación. Sí, porque es que, mira, por ejemplo, lo que yo entiendo es que, listo, tú me dices que el nivel de aproximación, el 2,95 te lo va a subir a 3, ¿cierto? Exacto, entonces, o lo colocamos de una vez acá para que el profesor sepa, no, listo, 2,95, o de 2 a 2,94 es deficiente, de 2,95 en adelante va a ser bueno. Ya. Porque entonces ese pedazo entre 2,95 y 3 no va a estar en ninguna de esas, en ninguna de las escalas. Ok. Entonces, la idea es también un poquito ajustar esa parametrización. Ok, mi profe, sí, sí, señor, así es. Ahí habría, habría que hacer un ajuste, teniendo en cuenta esa décima. Teniendo en cuenta la aproximación que tiene el mismo sistema de notas del CIRES. Sí, señor, muchísimas gracias. Gracias a ti. Vale, gracias. Profes, con el tema de la ampliación de los plazos, pues realmente, nuevamente, no me han dado, digamos, nosotros todos terminan el contrato hasta 3 de junio. Nosotros, posterior a ello, nosotros no podemos obligarles a que ustedes estén o no suministrando o cargando información a ellos. Por eso se hablaron y se establecieron estos plazos de entrega. Yo lo que voy a recomendar es que se amplíe, sobre todo, este primer caso de cargue del microcurrículo, por lo menos, este está establecido para este 26, ¿verdad, Andrés? Sí, 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 aquí estoy, para el día viernes. Ok, entonces, no sé si se puede hacer el ajuste para que se pueda cargar a más tardar el día 29. Claro que sí, no hay problema. O sea, hasta mediodía y tener la revisión de los profes, no sé si se pueda realizar hasta el 31, que puedan nuevamente cargar la información. Claro que sí, claro que sí, terminada la sesión, lo modifico las fechas y lo dejo para entrega el 29 y para revisión hasta el 31. Eso, ajá, y ya, digamos, la entrega final ya corresponde, digámoslo desde acá a nivel institucional y ese ya, pues, obviamente, ese sí ya pueden ingresar sin ningún inconveniente a revisarlo en plataforma, ¿vale? Perfecto, perfecto. Listo. Muchas gracias, gracias. No, 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 profe, yo también entiendo que este ejercicio ha sido un poco rápido y sé que también hubo un tema con los correos, que no sé por qué, Talento Humano no suministró en cuanto a las cuentas de cada uno de ustedes y por eso muchos, como la profe Lizeth, no les dejó la información acerca del ingreso y la apertura del curso como tal. Vale, profe, yo les agradezco mucho este espacio. A mí también. ¿A quién? ¿Al profe Álvaro? Sí, ahorita también se me demoró un poco en llegar y claro, por eso estoy apenas iniciando prácticamente con el proceso. Sí, profe, sí, realmente es un tema de manejo acá institucional, pero pues igual, por eso también soy consciente de ampliar las fechas. Vale, les agradezco muchísimo. Profe Julián Andrés. Doctora Joana, muy buenas tardes para todos. Buenas noches ya. Quiero hacerle una pregunta, es que no sé, no lo oí, no lo entendí. Este proceso que realizamos lo hacemos solo con un micro, una sola asignatura, ¿cierto? Así es, sí, señor. Ok, vale. Muchas gracias. Vale, mi profe. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, profes, no sé si tengan alguna otra inquietud, si no, pues daríamos por terminada esta sesión, que ha sido muy buena realmente. Entonces, porque me retroalimentan a mí, pero pues igual, si no hay ninguna inquietud, daríamos por terminada la sesión hasta esta hora siete. Una horita muy productiva. Vale, mis profes, entonces, les agradezco mucho que tengan una muy feliz noche. Cualquier duda, cualquier inquietud, les dije, estoy dispuesta en la oficina o a través de una reunión pequeña virtual, no hay ningún inconveniente, ¿vale? Me escriben y lo agendamos. Muchísimas gracias, profes. Muchas gracias, buena noche. Un abrazo. Ok, muchas gracias, buena noche. Muchas gracias, mi profe, que está muy bien. Muchas gracias, Giovanna. Buenas noches. Muchas gracias, profes. Gracias, chao. Que pasen muy buenas noches. Muchas gracias, profe, igualmente. Gracias, chao.